¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os vengo a presentar el segundo libro que sacamos este año en la colección Pensamiento Herder, que es también el segundo libro de una autora que seguramente conoceréis, que es Corinne Peluchon. El libro se llama Ética de la consideración. Y puede sorprender porque la palabra consideración difícilmente la relacionamos a priori con la ética y, sin embargo, en este libro la autora nos muestra que es completamente pertinente e incluso necesario relacionar ética, reflexión ética, con consideración. Es un libro que se propone, de algún modo, invitarnos a explorar nuestra relación de transdescendencia con la realidad, que es una palabra que utiliza la autora, es decir, de conexión con el medio, de conexión con el resto de seres humanos, con el resto de seres animados y con el medio en general, como digo, pero que además también nos permite, de algún modo, ver cómo la reflexión ética y, sobre todo, alrededor de esa noción de consideración, podemos llevarla, transportarla a ámbitos profesionales muy prácticos, como la bioética, la economía, el periodismo o cualquiera en la que entren las relaciones sociales. Así que os animo a que echéis un vistazo a este libro, a que lo leáis y, si queréis, a comentarlo. Gracias.